Tengo tanto miedo de no encontrar un vestido. ¡Ochenta tiendas! Son muchos vestidos, pero entiendo a qué se debe. Va a tener una gran boda y siente mucha presión por parte de todos de que su vestido de novia debe ser el más grande y el mejor. Se está tardando mucho. Espero que no esté allá diciéndole no a todos antes de siquiera salir aquí. Tal vez debería ir allá atrás. ¿Seguro que se puso un vestido? Hemos estado esperando aquí un rato, mucho tiempo. Y sé que ella eligió vestidos y me preocupa que se los haya probado y no le hayan gustado. Quiero terminar con esto, estoy nerviosa. No te encanta, lo veo en tu cara. Los dos vestidos que Samantha pensó que le gustaban, se los pusimos y no hubo ninguna reacción en absoluto. Sigo probándome lo que creo que me gusta. Tal vez deberías probarte algo que no creas que te guste, como este. Le voy a poner a Samantha el vestido pinina del maniquí que no le gustó. Creo que tenemos que cambiarlo un poco. ¿Quieres probarte este? Está bien. No me gustó, pero a mi mamá sí. Quiero más detalles. Podrías hacerlo con los hermosos cristales Swarovski, tirantes o de hombros caídos. O se pueden esparcir los cristales Swarovski, los pequeños, por toda la falda. Eso suena bien. Sería increíble. Me agrada. ¿Verdad? Así es. Mira. ¡Guau! No puede ser. Nunca me he probado este. ¿Ves? Este sí es un gran vestido de novia alcalde. Es muy hermoso. ¡Guau! Es bueno verte feliz, Amanda. Sí, al fin. Después de 80 tiendas, ¿verdad? Este vestido me hace sentir como una reina. Es muy glamoroso. Nunca me he probado algo así. Espero que les guste. Bueno, a mamá le encantó en el maní. Sí, me encanta. ¿Te encanta, Samantha? Me encanta. Es muy bonito. Creo que este es el vestido. Me encanta. Es hermosa. Has dicho que te encanta al menos cuatro o cinco veces. Sí, y eso no lo digo muy seguido, la verdad. Muy bien. Oh, hola. Muy bien. Me preguntaba, ya ha pasado un rato. Te ves fabulosa. Y a ella le encanta. Sí. Sí. Terminemos con esto. Ya viene, ya viene Samantha. Ya viene Samantha. Bien. ¿Lo tienes? ¿Estás bien, Samantha? ¿Quieres ayuda? Mira la cola. Es enorme. Quiero que sepan, señoritas, que dijo me encanta cinco veces con este vestido. No puede ser. Pues este sí es un vestido. Me encanta. Hay pocos vestidos que sean así de majestuosos. Es hermoso. Pero es... No me gusta. ¿No te gusta? No, no me gusta. No. ¿Te damos la vuelta, Samantha? ¿Qué no te gusta, Benny? Tiene muchas capas. Yo tomo la cola. Gracias, Randy. Ya está. Ay, Sam. Me gusta este. Le encanta. ¿Por qué? No, no me gusta. No, este no. ¿Es el vestido que te gustó del maniquí? Me encanta este. Es muy bonito. Me encanta el top. Sí, pero no en Samantha. Es demasiado... Elegí el vestido porque lo vi en el maniquí y se veía diferente. Pero en ella es feo. No me gusta. ¿A ti te gusta? A ella sí. ¿Cómo te sientes, Samantha? Mira su cara. Puse esta cara por lo que me estás diciendo. Porque no me gusta. Es demasiado... Son muchas capas. Es demasiado. Me gusta porque es grande. Me gustan los vestidos grandes. Este es. Pero podría ser una pieza. Podemos encontrarlo. Son muchas capas. Entonces, ¿eso es lo único que te detiene? Sí. ¿Por qué no le pido a la diseñadora que venga a verte, Samantha? Está bien. Y ella podría darte algunas sugerencias. Está bien. Creo que este es mi vestido. El indicado. Y en verdad quiero que a mi mamá también le encante. ¿Pinina? Siento que es un vestido llamativo. Cuando llegaste aquí, literalmente dije... ¡Guau! Sí. Y eso es lo que buscas, ¿verdad? Sí. Yo no dije guau. No sé cómo no tengo la mirada. No desvíes la mirada. Yo... No desvíes la mirada. Bueno, yo lo haré. Tu mamá te va a matar al final de la semana. Yo desvío la mirada por ti. ¿Está bien? Me preocupa más lo que tú pienses. ¡Ay, pero qué dulce! Me alegra que estés aquí. Pero tu mamá tiene razón. Te ves hermosa en lo que sea. Dilo de nuevo. ¿Tu mamá? Es... Solo tu mamá tiene razón. Sí, tienes toda la razón. Pero el hecho es que ella dijo que se siente hermosa en este. No me gusta. Lo lamento. Samantha, damas, ella es una torneja. Me encanta su atuendo. Hola, ¿cómo estás? Hola, soy su mamá. Me encanta tu atuendo. Gracias. A mamá no le encantan las capas. Le dije que podíamos hacer una falda lisa. Absolutamente. Eso es muy fácil de hacer. Y luego, la otra opción que le decía, si ella quiere, podrían ser unos tirantes o de hombros caídos. Eso es bonito. Eso es muy lindo. Mamá, en el mundo de las novias, necesitas imaginación. ¿Lo sabes? Ya no tengo. ¿Hay alguna falda que podamos ponerle encima? Sí. Tengo que verlo sin eso. ¿Ves? Solo para darte una idea. ¿Qué te parece, mamá? ¿Me prestas tu atuendo? Ay, Ana, no vienes tú a comprar. Me encanta el atuendo de Pinina. Es precioso. Ya no veía el vestido de Samantha, sino el atuendo de Pinina. Oh, guau. Me encanta con los hombros caídos. Sí, ¿ves? Así se ve hermoso. Pero que no te gusta, porque podemos crear un vestido solo para ti. No lo sé. Yo creo que en verdad le encanta. Creo que le encanta. Temo que está empezando a dudar ahora. Y eso es por Diana. ¿Qué cambió tan drásticamente de la reacción que tuviste en la sala al venir aquí? Creo que fue por mi mamá. ¿Por tu mamá? A mí me encantó este vestido. Lo amo. ¿Te encantó? Sí. Te encantó. En pasado. ¿Pasado? Escucha, tú eres la que va a usar este vestido para el más importante evento en tu vida. Así que tiene que ser lo que tu corazón sienta. ¿Podemos probarle otra cosa? No me gusta. ¿Qué? Desearía que le hubiera dicho al menos algo lindo a su hija. Gracias, Pinina. Siento que tal vez necesito encontrarle a Samantha un vestido que se vea exactamente como mi atuendo. Quizá entonces la mamá tenga algo bueno que decir. Si te gusta, lo pago y nos vamos. ¿Lo quieres? Puedo sentir el amor en la habitación. Sí. Le pregunto. Escucha. Es la forma en que lo dices. Muy bien, lo pagaré, pero lo odio. Y vámonos. Ya vámonos. ¿Lo quieres? No, porque no te gusta. No te preocupes por mí. Yo no lo usaré. Tú sí. ¿Quieres el vestido? No. Si te gusta, llévalo. Está bien. Gracias. No me gusta. ¿Quieres que mienta? Es un hermoso vestido, Samantha. Me encanta. No puedo evitarlo. Me da risa. Creo que fue impertinente reírse de ella en el vestido. Estaba en shock. En serio estaba en shock. Voy a cubrirme la cara. Es gracioso porque está muy enojada. No me importa lo que use. Solo quiero comprar un vestido, pagarlo e irme. Tengo hambre, quiero irme. ¿Lo quieres? No, no lo quiero. Vas a criticar mi vestido todo el día y en todo momento. No, 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 lo prometo. No voy a abrir la boca. ¿Crees que lo hará? ¿Crees que se reirá de él? Sí. ¿Viste cómo estaba? Se estaba riendo. Mírala ahora, ella. ¿Qué quieres que haga? ¿Quieres que llore? Que no seas mala persona. Para ti todo es una broma. ¿Es en serio? ¿Eh? Estaba... Solo hablaba de tu vestido, no de ti. No puedo quedarme. Yo, yo, ya no quiero ser parte de esto. Ay, te entiendo. ¿Sabes qué? ¿Puedo decirte algo? Me siento muy mal por ella. Sería un sueño para mí tener hijos. ¿Cómo puedes tratar a un hijo de esta forma? Estoy en verdad muy molesto. Ya no quería quedarme más en la cita. ¿Cómo puedes tratar a tu hija de esa forma? Estoy, estoy disgustado, en verdad. Ay, nunca vi algo como esto. Voy a llorar por ella. ¿Puedo pasar? Hola, qué bien. Hola, Randy. ¿Ya te dije lo hermosa que te ves hoy? Gracias, acabas de hacerlo. Ven acá. Te vas a ver hermosa. Vas a ser una hermosa mamá. Vas a estar preciosa, ya lo eres. Tienes razón. Este es el que tenía en mente. ¡Oh, ese me gusta! Me alegra mucho verla sonreír, por fin. Solo tuvimos un pequeño tropezón. ¿Cuál es tu impresión inicial? Ah, me gusta. Muy bien, magnífico. Vamos a verlo de lado. No puedo. Está bien. Deja que te diga un par de cosas. Primero que nada, lo sé. Sí, esto es entre esto y esto. Voy a ocultar aquí, voy a ocultar acá. Cielos. Ah, parezco un gran balón de basquetbol. Escúchame. A un globo. Aunque Margo está siendo mala, sé que lo que está diciéndome en realidad es lo que siento. No quisiera verme tan mal. Y así me veo. Vestido número tres. Ya vi su cara. Ya vi esa sonrisita en tu cara, Margo. Marlo. No quiero ver más lágrimas. Marlo, lamento haber sido mala contigo. No sé si creerte. Yo solo quiero que te veas hermosa. No pensé que llorarías. Fuiste mala, Margo. Pero sabes que la gente hablaría muy mal a tus espaldas. Lo sé, yo también hablaría mal de mí. Sí, deberías. Bueno, estamos bien, nos reconciliamos. Somos hermanas otra vez. Muy bien. Es un vestido lindo. Muy bien, lo acepto. ¿Y cómo te sientes? Me siento como un desastre. Bueno, al menos tú lo dijiste. Ella lo dijo, yo no dije nada. No me siento como una hermosa novia de ensueño. Siento que voy a hacer un espectáculo. Te lo dije. Los comentarios de Margo son básicamente irrelevantes. En realidad estoy siguiendo mis sentimientos. Es mi gran día. Y quiero caminar al altar sintiéndome tan fabulosa como cualquier novia debe sentirse en su gran día. Parezco un autobús escolar de lado. Marlo, eres hermosa con lo que sea que te pongas. No, no trates de arreglarlo ahora. No, en serio, estoy siendo sincera. Marlo, solo tú sabes de qué hablo. Tenemos esa cosa de gemelas en la que yo puedo leer tu mente como tú puedes leer la mía. No te sientas como yo digo. Así es. ¿Como podría verme ese día? Sí. Voy a verme muy mal. Tienes que sentirte hermosa el día de tu boda. Y la verdad, no creo que vayas a sentirte hermosa con ocho meses de embarazo porque no te sientes hermosa ahora. Bueno, ya lo decidí. Creo que voy a esperar. Voy a retrasar la boda para poder estar en forma otra vez y verme tan fabulosa como creo que soy. Así que haremos esto una vez más. ¡Ay, cielos! 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 ¡Ay, cielos!